Bueno, vamos a hablar de la conquista de la tierra, seguimos en el tema de guerra espiritual y quiero hacer énfasis que cuando hablamos de conquista de la tierra, la primera tierra que tenemos que conquistar es esta, este es el territorio, mire, esta es una tierra prometida pero todavía no conquistada, el Señor nos prometió, Él nos ofreció que la obra que Él comenzó la va a terminar y un día la luz va a ser perfecta y un día pues ya no van a haber cosas feas ya no vamos a tener eteos, ni fereceos, ni jebuceos, nada feo, todo va a ser la naturaleza de Cristo pero para eso pues hay que conquistarla, entonces lo que vamos a hablar este día tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán en lo natural, en lo geográfico, tiene que ver con la conquista de esta tierra y tiene que ver, salud, tiene que ver con conquistar y establecer el reino en la tierra donde habitamos y que el Señor nos la ha prometido y nos la ha dado por heredad el lugar donde usted vive no está allí accidentalmente, Dios lo ha puesto ahí con un propósito el barrio donde usted está, el lugar donde su congregación, su iglesia está ubicada tiene una razón y un propósito de ser y de existir, entonces esa tierra tiene que ser conquistada también vamos a ir viendo renglón por renglón como quien dice del libro de Josué verdad y usted si tiene el material pues ahí están las citas pero después de cada 3, 4 versículos vamos a sacarle el jugo a cada cosa y vamos a aplicarlo a nuestra vida Josué capítulo 1 verso 1 al 3 Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés nosotros vemos después en el nuevo pacto que dice que Satanás está debajo de la planta de nuestros pies pero que será aplastado en breve, ese breve depende de usted que tan breve es verdad entonces en base a lo que leímos número 1 la visión nunca debe de morir con el líder por eso todo líder necesita un sucesor por eso Moisés desde el principio entrenó a Josué amados míos cuando Dios lo llama a una visión lo primero que usted tiene que hacer es comenzar a preparar a un sucesor porque ninguno de nosotros va a estar verdad, somos eternos en el espíritu pero nuestro cuerpo físico un día pues va a dejar de ser y necesitamos que haya alguien más que corra con la visión hasta que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho así es que la visión no debe morir con el líder todo líder necesita un sucesor segundo, el sucesor debe haber sido un siervo fiel del que recibió la visión Josué sirvió, dice Josué hijo de un siervo de Moisés porque la única manera como usted va a poder ser impregnado de la visión o que le va a ser impartida o que usted puede impregnársela a alguien o impartirle es alguien que es siervo fiel que está allí de día y de noche en las buenas y en las malas que ha sido probado en todo tiempo y usted sabe que es fiel y que por lo tanto está caminando en unidad y con la misma visión no podemos quedarnos llorando al líder hay que levantarse el Señor le dice a Josué tu siervo Moisés ha muerto, levántate pues ya no lo llores, ya no te quedes ahí ya se murió, ahora levántate que la vida sigue no podemos quedarnos llorando que el líder ya no está, que se fue no, levántate que hay camino que recorrer y hay trabajo que hacer y eso de que lo que está debajo de la planta de nuestros pies es nuestro eso se llama, ese es un principio de apropiación nosotros debemos de apropiarnos o caminar sobre lo que ya nos ha sido entregado cuando usted tenga revelación de Dios de que un terreno le es entregado un territorio es suyo comience a apropiarse de ese territorio delimite, marque el territorio donde la planta de sus pies es puesto usted está declarando que eso es pertenencia suya pertenencia de Jehová yo le podría contar muchos testimonios en relación a eso, de hecho el terreno donde ahora está el ministerio así nos lo dio el Señor Él nos dio una visión, nos dio una revelación y antes de que lo pagáramos fuimos un grupo de personas y fuimos a tomar territorio un primero de enero fuimos a pararnos sobre todo el terreno que queríamos lo delimitamos y hasta el primero de febrero lo pagamos y el 8 de febrero estábamos poniendo la primera piedra pero el primero de enero de ese año ya nosotros habíamos marcado el territorio tomamos la posesión y en el espíritu declaramos que eso le pertenecía al Señor el último terreno que compramos que es donde ahora está la entrada donde circulan los vehículos para los padres de familia de Sunshine el Señor me dijo desde que nos mudamos desde que llegamos al terreno me dijo ese lugar es de ustedes pero en ese momento tenía un dueño y aparentemente pues no iban a vender el Señor hizo de esas cosas tan tremendas en una reunión de varones este hombre fue invitado llegó, recibió a Jesús escribió una carta que le mandó al hermano Rigo dándole testimonio de Cristo en él y dos semanas después falleció y entonces después el terreno estaba en litigio pero el Señor me decía ve a marcar territorio ve a tomar posesión entonces yo no podía entrar porque estaba estaba en litigio el lugar pero lo rodeaba y un día recuerdo que el Señor me dijo ve y saca tu mano extiende tu mano y empieza a declarar y lo metí a través del cerco de la escuela saqué mi mano y comencé a declarar que todo aquello era nuestro y dos meses después cumplió 18 años el heredero más joven y nos llamaron y nos dijeron está en venta el terreno y ustedes son los primeros candidatos para comprar y llamamos hermano Oscar llamó le dieron un precio que era el doble de lo que el Señor nos había dicho que era justo averiguamos lo que era justo hablamos con el abogado y dijeron estamos de acuerdo pero lo queremos en efectivo hermanos en menos de dos meses de eso teníamos el terreno y antes de seis meses lo habíamos pagado totalmente aunque lo compramos al contado pero lo primero fue que nos apropiamos porque sabíamos que el Señor nos lo había entregado sabíamos que ese terreno era nuestro entonces nos apropiamos de él de la misma manera usted tiene que apropiarse de aquellas áreas que el Señor le ha dicho que las va a cambiar que las va a convertir que las va a transformar usted tiene que apropiarse por fe de todo eso bueno Josué 1 8 y 9 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino mire que el Señor no le dice yo prosperaré tu camino dice harás prosperar tu camino o sea que es nuestra responsabilidad y todo te saldrá bien mira que te mando es una orden que te fuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas me llama la atención que dice que no se apartará de tu boca no le dice que lo ande siempre el libro para arriba y para abajo no le dice que lo estudie dice que no se aparte de su boca eso nos habla de una declaración de la palabra de la ley de Dios entonces no se aparte de tu boca todo lo que hables háblalo conforme a la ley de Dios conforme a los principios bíblicos conforme a la palabra del Señor no hables cosas vanas no hables conforme a tu creencia o a tu entendimiento sino conforme a la ley de Dios dice que hay que meditar en ella todo el tiempo meditar es pensar es volver a pensar es recibir la revelación y entonces hay que meditar en la ley todo el tiempo le dice el Señor a Josué que haga conforme esté en el libro o sea que necesitamos obedecer la palabra pero luego también necesitamos esforzarnos mucha gente cree que hacer las cosas en fe es sencillamente sentarse en una maca y esperar que el Señor las haga no, la fe tiene que ponerse por obra y tiene que ponerse en acción y esforzarnos es lo que nos corresponde a nosotros el Señor hará lo que Él tiene que hacer pero nosotros tenemos que esforzarnos en lo que nos corresponde ser valiente es necesario para poder conquistar la tierra dice que la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos o sea que la cobardía es pecado y necesitamos la valentía para poder enfrentarnos y conquistar lo que Dios nos ha dado no tener temor porque el temor es una puerta abierta al enemigo el temor es lo contrario al amor porque el perfecto amor es el que echa fuera el temor entonces el perfecto amor que es Cristo es lo único que nos puede hacer salir del ámbito del temor hay gente que tiene temor a todo temor a la oscuridad temor a las multitudes temor a la vejez temor a la muerte temor a las alturas temor a todo y con temor nosotros no podemos conquistar la tierra el temor es una de las primeras cosas que el Señor quiere liberarnos o quiere bregar con ellas en nuestra vida para que podamos avanzar con temor no podemos avanzar mire que la consecuencia del primer pecado del primer varón la primera mujer dice que cuando se vieron desnudos tuvieron vergüenza tuvieron temor o miedo y se escondieron entonces el temor es una de las primeras consecuencias del pecado entonces cuando viene Cristo y nos hace nacer de nuevo y nos restaura una de las primeras consecuencias de la liberación del pecado es que se va el temor y viene la seguridad la seguridad está relacionada con nuestra identidad de hijos el amor de Dios derramado en nuestro corazón nos revela la naturaleza del Padre y por lo tanto nos revela quienes somos nosotros como hijos ese amor derramado en nuestro corazón es lo único que puede darnos seguridad y liberarnos de los temores temor al mañana temor al que dirán temor a lo que va a pasar temor a hacer el ridículo temor a no hacer las cosas bien temor a que no salgan como deberían de ser tantos temores a veces nos rodean ¿verdad? temor a la soledad temor al abandono temor a tantas cosas que nos impiden conquistar la tierra que Dios nos ha dado pero recuerda el perfecto amor que es Cristo echa fuera de nosotros todo temor el temor lleva en sí castigo pero el amor no es decir que muchos hacen las cosas por miedo al castigo por miedo al infierno por miedo a la consecuencia pero en el perfecto amor hacemos todo por agradarlo a él Josué 1.10.11 entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión mire que interesante a veces nosotros decimos vamos a prepararnos para la guerra vamos a ayunar pero aquí Josué les manda que preparen comida porque van para la guerra entonces así entre paréntesis quiero decirles algo cuando uno va a una misión de guerra no debe ayunar el ayuno es antes o sea usted por dirección de Dios puede ayunar mucho antes para ganar la batalla pero cuando usted se va a enfrentar en la guerra o va a la misión no ayune porque el enemigo se aprovecha de la debilidad del cuerpo físico en la misión uno tiene que ir bien alimentado así como los soldados que llevan nueces y llevan barras energéticas y todo así es también cuando vamos a la guerra espiritual el ayuno es antes no es durante la misión entonces Josué le manda que se preparen fíjese bien que mandó a los oficiales o sea que vemos que las instrucciones están canalizadas a través de una línea de autoridad Josué no le habló a todo el pueblo no él llamó a los oficiales para que los oficiales dieran la instrucción al pueblo todo buen estratega guerrero todo guerrero debe de tener una línea de autoridad establecida una estructura a través de la cual va a canalizar las instrucciones si el líder quiere darle a todo el mundo las instrucciones se va a desgastar y se le va a desordenar todo necesita tener oficiales de mando que estén a cargo de los pelotones que sean con los cuales él se reúne un hombre un líder una autoridad que quiere hacerlo todo y quiere él tener contacto con cada uno no solo se desgasta no solo se le desordenan las cosas sino que nunca va a poder preparar sucesores o va a ser una persona que nunca va a poder ni salir ni viajar ni hacer nada porque no tiene alguien que pueda canalizar las instrucciones entonces tiene que haber oficiales que dirijan al pueblo y los oficiales tienen autoridad para mandar hay una autoridad delegada Josué le dice manda al pueblo y el pueblo verdad si es bien enseñado si es pueblo de Dios tiene que acatar las instrucciones de los oficiales como si fuera el mismo líder que le está dando las instrucciones porque ese es el misterio de la autoridad delegada es Dios mismo a través de la delegación de la autoridad y la preparación para la guerra debe de hacerse con anticipación Josué le dice a los oficiales que se preparen tres días antes o sea que es anticipadamente no es de que vaya a la carrera vamos, vamos, vamos que ahorita vamos a ir a orar por tal cosa no es con anticipación que se tienen que preparar la sujeción de los guerreros es importante aquí vemos Josué 1 menciono solo el verso 12 y luego me salto el 16 y 17 por lo que lo que quiero remarcar es a quienes le dio la instrucción Josué entonces en el verso 12 también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo luego usted puede leer lo que les dijo verso 13, 14 pero luego fíjese cómo responden ellos los rubenitas gaditas y los de Manasés entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes fíjese se acaba de morir Moisés pero qué lindo cómo le responde de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente nada más verdad ni nada menos cuál es el requisito que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés de aquí aprendemos cosas muy importantes cómo es la reacción del pueblo si Dios está con el líder no importa la edad porque Moisés ya era mayor pero Josué era joven era más joven entonces si Dios está con el líder no importa la edad del líder si Dios está con el líder no importa su inexperiencia porque Josué aunque había sido entrenado por Moisés apenas está comenzando él a tener experiencia como un líder a cargo de toda la gente y si Dios está con el líder el pueblo lo respetará y le obedecerá entonces si usted es un líder y es joven no se preocupe de su edad si es inexperto y está empezando el ministerio no se preocupe de eso nada más ocúpese de que Dios esté con usted si Dios está con usted pastor Eben la gente le va a obedecer ahora Josué manda a espiar la tierra recuerde que Josué fue un espía el lunes pasado les hablaron de los espías ¿verdad? de los doce y que solo dos llevaron un buen reporte ¿quién era uno de esos dos? Josué y el otro era Caleb entonces él conocía muy bien eso del espionaje así que lo primero que él hace es mandar espías que reconozcan la tierra Josué hijo de Nun envió de Desitim dos espías secretamente diciéndoles andad reconoced la tierra y a Jerico y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron ahí no voy a entrar en todos los detalles de Raab de la ramera del cinto de grana que amarraron eso usted lo puede leer después porque no nos da todo el tiempo pero en términos generales esta mujer aunque era una ramera creía que realmente esa tierra les había sido entregada a los israelitas ella escondió a los espías en su casa en el terrado les mintió a los que llegaron a buscarlos hasta que se habían ido entonces los sacó pero les hizo prometerle a los espías que cuando ellos entraran a conquistar la tierra y cuando mataran a todo el mundo dejaran viva a Raab y a toda su casa y de hecho lo cumplieron ¿verdad? pero vamos a ver en cuanto a esto de los espías algo importante del espionaje fíjese que Josué no mandó doce como hizo Moisés a mí eso me llama la atención es como que Josué dijo ¿y para qué vamos a mandar doce? más se revuelven estos hablando cosas negativas diez hablando cosas negativas si solo dos se ocupan hombre que tengan la visión y yo tengo el sentir que Josué con mucho discernimiento escogió a los dos que envió aunque no dicen el nombre no se sabe quiénes eran pero fueron muy efectivos entonces yo siento que la experiencia que Josué tuvo como espía lo hizo poder discernir la clase de espías que iba a mandar y entonces solo mandó dos y para qué va a mandar un montón que más bien le vengan a decir cosas negativas escoja dos pero que le vengan con un buen reporte así es que él solo mandó dos espías fíjese que los espías deben ser enviados no es que van a curiosear porque le gusta espiar no es que son enviados Josué los envió y fíjese que les mandó a que lo hicieran secretamente muchas veces nosotros cuando vamos a hacer una labor de espionaje en lugar de hacer lo secreto queremos que todo el mundo se dé cuenta que vamos a hacer guerra espiritual y echamos a perder la cuestión hay cosas el espionaje es algo que se hace bien secretamente de noche que nadie se dé cuenta no se publica una cuestión una estrategia de guerra espiritual o un espionaje no va a ir a pedir una entrevista en JBN para que todo el mundo se dé cuenta en sábados de poder que usted va a ir a espiar pero es algo que nadie se debe de dar cuenta pero a veces nosotros por andar publicando las cosas le damos la información al enemigo quiero decirle algo Satanás no es omnipresente él no puede estar en todo lugar pero como el diablo se da cuenta de nuestra estrategia porque los mismos hermanos se encargan de irle a decir al diablo o sea los hermanos le cuentan a este a este y un secuaces del diablo se dan cuenta los de ocultismo y ya le informaron no porque él sea omnipresente ni omnisciente sino porque somos imprudentes entonces el espionaje se hace secretamente muy importante ahora mira el regreso de los espías Josué 2 23 24 entonces volvieron los dos hombres descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido no le dejaron de contar nada y dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de los otros que tremendo reporte óigame que le vaya a decir que todos se desmayan delante de ellos y que les tienen temor bueno todo enviado a una misión debe reportarse al regresar eso espero que le quede bien sembrado en su corazón hermano mío a veces uno envía hermanos a misiones y pasan dos semanas y todavía no le han dicho que regresaron y uno queda pidiéndoles el report hermano pero y como le fue y que pasó y cuento ay es que se me había olvidado mire hermano yo aprendí de mi padre espiritual él mandaba misioneros mandaba espías mandaba gente con hacer misiones verdad específicas y sabe que me impresionaba esta gente para regresaba inmediatamente a Valle Bonito y a veces pasaban a la par de su casa donde ellos vivían y aunque fuera media noche no paraban a su casa ni siquiera decir ya regresé donde primero iban directamente era donde su líder donde el hermano ángel que los había mandado a una misión y hasta que reportaban la misión entonces ya se iban a su casa o sea cuando alguien es enviado en una misión lo primero que tiene que hacer es reportarse con su autoridad y dice que le contaron todas las cosas a mí me gusta y hermanos que me gustan se me sientan y me cuentan hasta el más mínimo detalle y cuando iba allá me ladró el perro entonces yo le dije y entonces yo le así me gusta que me cuenten todos los detalles de la misión que no dejen nada Manayonita es una buena reportera de las misiones me gusta por escrito me lo pone entonces los espías trajeron un buen reporte y yo no tengo la menor duda que Josué cosechó lo que sembró cuando él fue un espía que lo envió Moisés él trajo un buen reporte por lo tanto ahora los que él envía le traen un buen reporte también verdad ahora si si Josué hubiera traído un mal reporte seguro que los espías también le hubieran traído un mal reporte pero lo que uno siembra eso cosecha vamos a ver la estrategia entonces Josué tres uno al tres Josué se levantó de mañana me llama la atención que en todo el libro de Josué dice mínimo cinco veces que Josué se levantó de mañana a mí me llama la atención que el señor escoja guerreros que se levantan temprano de mañana si es que el que el que de temprano le busca le hay hermano y si de verdad que por algo la Biblia lo dice tantas veces que se levantó de mañana debe de ser algo muy importante un detalle importante y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitím y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella bien importante el guerrero el líder se tiene que levantar temprano yo no he visto un líder que se levante a las 10 de la mañana y entonces como le va a pedir a los soldados que se levanten temprano los soldados tienen que levantarse temprano pero el líder tiene que levantarse antes pues entonces otro es que veo que Josué no está apresurado ese que reposó allí antes él no está acarreirado por entrar ir a conquistar no él reposa antes de entrar para estar seguro de lo que va a hacer es necesario reposar antes de la guerra nadie que está cansado puede entrar a la guerra tiene que estar reposado para entrar a la guerra alguien desgastado que ni se meta a la guerra tiene que estar reposado descansado y es es bien notorio aquí varias veces dice tres días tres días después tres días es un tiempo importante en la biblia bueno sabemos que tres días dice que Abraham iba a moriar con Isaac y al tercer día alzó los ojos y vio el monte de lejos tuvo la visión tres días estuvo Jonás en el vientre del gran peso Leviatán tres días estuvo Jesús antes de resucitar y son muchas cosas que la biblia nos habla de tres días yo creo que tres días es un tiempo muy importante de definición de decisión tres días hay que dejar pasar antes de muchas cosas casi siempre proféticamente el señor nos dice dentro de tres días después de tres días entonces ponga atención a eso de los tres días y vemos que los oficiales dicen que pasaron revistas revisaron y primero los oficiales revisan recorren o sea que no podemos tener oficiales de escritorio no podemos tener oficiales teóricos tienen que ir al campo y revisar y recorrer y ver cómo están las cosas ¿verdad? y eso es para todos los ministerios y el arca dice que tenía que ir delante y donde ustedes vean el arca del pacto allí vayan allí júntense o sea la presencia de Dios porque eso es lo que representa el arca tiene que ser en todo tiempo lo que nos dirija y lo que nos guía donde esté el arca donde está la presencia de Dios allí vayan allí júntense esa es la señal si la presencia de Dios está allí vamos y si la presencia de Dios no está para qué se mete ¿verdad? y cuando Dios está ¿a quién le va a preguntar si ahí está Dios? Josué 3 7 al 9 entonces Jehová dijo a Josué desde este día fíjense todavía no había empezado el Señor comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pasaréis en el Jordán y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios Dios siempre engrandece delante de los hombres a sus líderes para mostrar su respaldo los líderes nunca deberemos de buscar la grandeza porque ese no es nuestro lugar sino que más bien a bajarnos y a menguar para que él crezca pero siempre que Dios escoge a un siervo una sierva un hombre un varón una mujer que él lo llamó y que él lo escogió llegará un tiempo que él siempre lo va a engrandecer delante de los hombres para que la gente entienda que realmente Jehová está con ellos pero nunca ese es nuestro propósito pero Dios siempre lo hará y Dios le da una autoridad especial a todos los que él escoge fíjese que él le dice a Josué que le mande a los que llevan el arca está hablando de los sacerdotes de los levitas y le está dando autoridad a él sobre los sacerdotes el líder de Dios siempre debe de transmitir las instrucciones de Dios no las suyas propias Josué le dice acérquense y oigan la palabra de Jehová oigan las instrucciones las palabras que Jehová está diciendo entonces el líder al cual la gente le va a creer y va a querer seguir verdad o el líder que tiene credibilidad es aquel que no habla de lo suyo propio sino que habla las palabras que Jehová le está hablando y entonces el pueblo se va a sentir seguro Josué 3 10 al 13 y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que le echará delante de vosotros él echará el Señor delante de vosotros al cananeo al eteo al ebeo al fereseo al jergeseo al amorreo y al jebuseo y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies otra vez las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra si asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón número uno Dios es el que echa de nosotros fuera a nuestros enemigos no le dice que él los va a echar sino que Jehová los va a echar fuera como una señal visible de que está con ellos entonces cuando nosotros vemos que el Señor es el que hace retroceder a nuestros enemigos y el que saca de nosotros a nuestros enemigos esa es una señal evidente de que Dios está en medio del asunto porque él mismo está echando fuera a los enemigos asentar los pies el hecho de que los sacerdotes santos consagrados están asentando los pies en el Jordán determina el milagro de que se abra el río Jordán y aquí nosotros vemos que lo que Dios hizo con Moisés que abrió el mar rojo verdad para que pudiera pasar el pueblo y después ahogó ahí a los egipcios ahora en el río Jordán se está repitiendo el milagro ahora a través de los pies de los sacerdotes se detienen las aguas arriba las aguas abajo para que pueda pasar el arca del pacto y pueda pasar el pueblo en seco entonces estamos viendo que lo mismo así como estuvo el señor con Moisés está con Josué y está haciendo milagros similares Josué 4 4 al 7 entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasar delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo que significan estas piedras les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre me llama la atención que escogen 12 personas uno de cada tribu entonces puedo ver que hay una muestra representativa de todo el pueblo no fue que los escogió al azar no fue que él escogió a los más inteligentes a los más brillantes a los más altos sino que tenía que ser uno de cada tribu para que representara a todo el pueblo de Israel dice que deben de llevar cada uno una piedra sobre el hombro yo pienso que eso tiene un significado espiritual y eso se lo voy a dejar de tarea para el otro lunes que es la piedra sobre el hombro siento que es algo muy importante la piedra sobre el hombro pero además le dice que que tomen piedras que van a levantar un monumento que sirvan de señal para los hijos y los hijos de los hijos usaron piedras porque la piedra es perdurable la piedra no se desintegra dura muchos miles de años por eso no usaron un pedazo de leño un árbol una hoja porque eso sería muy perecedero las piedras son bueno casi perennes permanentes para que estos monumentos quedaran erguidos por mucho tiempo para que fueran una señal para las generaciones futuras yo veo que Dios le daba importancia a esto de dejar monumentos no para adorar los monumentos sino para establecer algo que proféticamente declarara las maravillas del Señor y nosotros vemos que el enemigo ha tratado de usar ese mismo principio y ha tratado de tergiversarlo y ha sido un falsificador y vemos como hay monumentos que usan verdad los rosacruces monumentos que usan los de diferentes religiones o sectas o el enemigo el ocultismo usa monumentos usa pirámides usa agujas usa círculos usa lunas usa estrellas soles etcétera una serie de monumentos pero realmente es un principio divino es un principio bíblico que el enemigo ha querido tergiversar el problema el problema del hombre ha sido que entonces empieza a adorar los monumentos inclusive vemos como los seres humanos hacen monumentos o estatuas de las mismas personas lo cual provoca una veneración y a veces una idolatría sobre estos monumentos pero esa no fue la intención de Dios sino que hubiera un recuerdo una señal para que cuando alguien pregunte y esto porque está aquí ah por las maravillas que el Señor hizo y que fuera una ocasión para declarar las maravillas del Señor nunca para adorar pero si era piedra para que estuviera por generaciones Josué 4 15 al 18 luego Jehová habló a Josué diciendo manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán y Josué mandó a los sacerdotes diciendo subid del Jordán y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes los sacerdotes bueno son los que llevan la presencia de Dios ellos obedecen a la voz de Dios obedecen al líder estratega hacen uso del principio de apropiación de poner sus pies primero en el agua luego en lugar seco y hacen un ejercicio de la autoridad al pararse recuerde aquí hay un principio en todo esto de los lugares donde nosotros nos paramos y esto tiene que ser siempre por instrucción del Señor pero muchas veces nosotros decimos ay no yo ahí no voy porque me puedo contaminar pero si el Señor le envía a un lugar entonces usted tiene que hacer uso de esa apropiarse y decir no yo declaro que donde pise la planta de mis pies lugar santo es me ha pasado en algunas ocasiones que tal vez ando predicando en algún lugar y los pastores me dicen hermana la queremos invitar a comer a cenar a almorzar lo que sea si como no gracias pastor no le puedo decir que no y me llevan a unos restaurantes chinos con unos dragones de tres metros de altura y en una boa de no se cuanto y unos leones con las fauces abiertas y yo no le voy a decir ay pastor yo no puedo entrar allí no puedo porque el amor está por encima entonces que hago padre en tu nombre yo sé que tú has dicho como le dijiste a Moisés y a Josué que donde yo pusiera la planta de mis pies lugar santo es así es que en esta hora me cubro con la sangre del cordero y no me importan esos budas y esos leones y esos dragones yo declaro que lugar santo es donde pise la planta de mis pies y comienzo a declararlo y me encierro al baño empezar a declararlo hermanos pero no puedo decirle ay no yo ahí no me contamina nada tengo que declarar que ese lugar por cuanto el santo que vive en mí está llegando entonces ese lugar tiene que ser santificado en el nombre de Jesús y algo eso el señor me lo ha dicho a mí que cada vez que llegue a una ciudad a un territorio nuevo en cuanto me bajo del avión empiezo a apropiarme de ese lugar y a declarar que ese lugar es santo por cuanto el santo que esté en mí está entrando lo mismo hago en los hoteles los hoteles son guaridas de demonios y usted no los va a poder sacar porque ellos tienen derecho legal si ahí toda la gente llega a pecar si no es por el cable es de otra manera pero y cómo va usted no tiene derecho usted solo va a estar ahí dos tres noches y ellos viven ahí y entonces no los puede qué es lo que puede hacer declarar que es un lugar santo mientras usted está allí y esto es un altar de Jehová mientras yo estoy aquí lo que hicieron antes no importa lo que van a hacer después tampoco vamos a declarar que la unción es superior y que ese lugar es santo mientras usted está allí se convierte en un altar en un templo del Señor porque usted va a estar ahí adorando a Dios cantando a Dios en todo tiempo no puede hacer otra cosa porque si no nos convertimos en místicos y ya no podemos ir a ningún lado si donde quiera que vaya hay demonios entonces lo que tenemos es que hacer uso de la autoridad que está dentro de nosotros cierto y qué sabe usted qué tan santos eran los que hicieron esas sillas donde usted se está sentando ay no que el que no se siente en silla de escarnecedores y cuando ven el autobús y cuando se sube al avión y no se han sentado escarnecedores ahí hermanos se refiere a otra cosa esa es otra enseñanza bueno fíjese que el enemigo el enemigo se debilita antes cuando usted va a conquistar usted ya solo declara la victoria el enemigo se tiene que debilitar ante José 5 1 cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado desfalleció su corazón el de quienes de los enemigos hermanos y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel sabe que los milagros de Dios hacen de fallecer al enemigo cuando se habla de las maravillas de Dios cuando Dios hace milagros hace portentos maravillas el enemigo tiene que desfallecer por eso yo creo que los grandes avivamientos tienen que ser con señales poderosas con prodigios con milagros portentos maravillas porque eso es lo que hace que desfallezca el enemigo las obras de Dios siempre serán anunciadas el enemigo se va a dar cuenta los reyes de los amorreos se dieron cuenta el diablo siempre se va a dar cuenta de las maravillas de Dios no faltará quien le cuente siempre escuchará sobre lo que Dios hace y estas noticias hacen al enemigo desfallecer y debilitarse así es que dice que el enemigo pierde su aliento delante del poder de Dios pierde fuerza se debilita por causa del poder de Dios Josué 5 2 al 5 en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado bueno para empezar los cuchillos son elaborados por el mismo líder y deben de estar bien afilados el señor no le dijo mira Josué aquí te mando estos cuchillitos afilados no hazte cuchillos afilados bien afilados para que corten bien el líder tiene la autoridad para escoger los cuchillitos de la palabra para cortarle la grosura del corazón a las ovejitas y toda aquella nueva generación que no ha sido circuncidada siempre tiene que ser circuncidada pastores que están aquí cada vez que usted tenga nueva gente vuelva a pasarle el cuchillo y circuncida el corazón es necesario estar circuncidando de cuando en cuando el corazón porque si porque usted dice no es que aquí yo fui tremenda con la palabra machetera todito ya no les queda nada de grosura si pero aquella generación a saber donde está y otros nuevos que han venido hay que volverlos a afilar los cuchillos ¿verdad? entonces hay que circuncidar otra vez cada vez que haya pueblo nuevo hay que pasarles el cuchillo para que no les quede grosura aquí era una circuncisión natural pero obviamente estamos hablando de la circuncisión del corazón ¿verdad? por la palabra de Dios un pueblo no circuncidado no puede ir a la guerra o no debe ir a la guerra no mande a la guerra pueblo no circuncidado de corazón la grosura del corazón la carnalidad lo hará morir en la guerra no pueden ir tiene que circuncidarlos primero me llama la atención que es el líder el que los circuncida José 5 8 al 9 y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente yo me imagino ¿cuántos eran? a ver hermano Elías ¿cuántos eran los que tuvo que circuncidar? 600 mil santísimos imagínense no sé cuánto tiempo estuvo circuncidando gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová mire si un niño verdad el octavo día que los circuncidan rápidamente se recupera pero un adulto que los circuncidan le toma más tiempo recuperarse porque el tejido ya está más engrosado así que mejor circuncidar los tiernitos cuando llegan a la iglesia no los deje que se entayuden porque después les duele más si no y sabe lo tremendo hermano mío que la circuncisión es en el órgano reproductor y dice que se quedaron hasta que sanaron y Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy entonces cuando hay circuncisión hay que esperar que la herida sane la herida tiene que sanar y sobre todo si es adulto no le gusta que lo circunciden llora pero si es hijo de la casa llorando y todo se va a quedar no tiene donde irse no se puede ir a otro lugar ahí se va a quedar no deben moverse del campamento hasta que hayan sanado mientras están llorando y están heridos por la circuncidada no los mande a misión ahí déjenlos en recuperación compañitos tibios y así calmaditos hasta que se sanen no deben salir a la guerra con herida un herido no puede ir a la guerra tiene que estar sanado y la circuncisión quita del corazón lo que se trae de Egipto el mundo la circuncisión quita del corazón la vergüenza de la esclavitud o sea el oprobio la esclavitud produce vergüenza cuando uno viene al Señor viene con un manto de vergüenza con un manto de luto viene con oprobio de lo que el mundo le ha tirado encima todo el astre pero cuando viene la circuncisión del corazón somos nuevas criaturas de verdad se nos quita ese oprobio se nos quita esa vergüenza y entonces ya nos sentimos que somos hijos del Dios todopoderoso por eso es necesario para poder ir a la guerra aleluya Josué cinco días al doce y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jerico al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canán aquel año esta escritura es poderosa algunos le va a revolver la cabeza y van a jalarse los pelos pero esta escritura para mí cuando el señor me reveló para mí fue muy poderoso pues ya sabemos que la pascua es Cristo para nosotros Gilgal es el lugar donde celebraron a Cristo comer del fruto de la tierra hermanos míos es bendición fíjese bien que durante todo este tiempo ellos venían comiendo de lo que les tiraban del cielo verdad era una unción que les estaban dando gratis pero cuando se conquista la tierra uno come del mismo fruto de la tierra que bendición del fruto que usted elabora del fruto que sale de su tierra es que usted come cuando llega a la tierra come pan sin levadura no hay contaminación no hay egoísmo no hay levadura de envidia de adulteración de la palabra espigas de trigo tostadas en la palabra revelada la palabra pura tostadito por si acaso que se le quite la casulla bien tostadito el fruto de la tierra hace cesar el maná quiere que se lo ponga de otra manera la gente tierna que va por el desierto vive de la unción de otros oh llegó el profeta tal vamos para que me unja que me dé palabra que me ministre llegó el hermano canet ay yo voy a ir para que me ore por sanidad por liberación por esto por lo otro maná maná que le llega gratis no paga por él no se esfuerza pero cuando usted conquista su tierra conquista su propia unción y come del fruto de la tierra aleluya eso es madurez tierra conquistada madurez este está wow a muchos no les gusta porque es más fácil salir y aquí está el maná y aquí está el maná y aquí está el maná no tengo nada que hacer no tengo que trabajar hay maná hay maná pero porque el señor entonces hace cesar el maná cuando ellos llegan a la tierra prometida si están en un estado mejor superior oh santo salen del desierto para entrar a la tierra que fluye leche y miel la tierra que está dentro de ti que fluye la palabra que fluye la sabiduría fluye el fruto del espíritu para que puedas comer de ello elaboras tu propia unción es tuyo nadie te lo puede quitar sabes que el maná no lo podías guardar de un día para otro solo era bueno para ese día ay pero el fruto deleitoso le sacas el jugo todos los días cada día le sacas nueva revelación la miel es la sabiduría de la palabra porque lo que es tuyo lo que Dios te dio a ti lo que Dios te reveló eso tu le sacas una y otra vez y la revelación viene y el espíritu de Dios te da cada día más oh santo es tremendo pero a muchos les gusta quedarse en el desierto comiendo maná todos los días no quieren crecer no quieren conquistar la tierra porque hay que trabajar para comer del fruto de la tierra hay que poner a trabajar la fe y elaborar la unción pero es más fácil deme óreme unjame levánteme los brazos póngame las manos por eso la iglesia está como está siguen el desierto dando vueltas y nunca llegan a Canaán a conquistar su tierra pero Dios nos ha llamado a conquistar la tierra y a ser más que vencedores y a producir buen fruto Dios no quiere que nos quedemos todo el tiempo comiendo del manaprestado no amados míos la tierra fértil indica que ya salimos del desierto la tierra fértil que da buen fruto te dice que ya no estás en el desierto ya no tienes mentalidad de esclavo ya no dependes de afuera sino de adentro Josué 5 13 al 15 estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos me imagino que se parecen porque Josué no sabía la diferencia él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo que dice mi señora su siervo era el ángel de Jehová hermano y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el otra vez hermano quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo amados para ver la visión de Dios hay que levantar los ojos al cielo dice que Josué alzó los ojos y vio al varón con la espada desenvainada varón con la espada desenvainada nos habla de guerra pero nos habla de una palabra que penetra nos habla de protección nos habla de la cobertura de Dios mismo él era el príncipe del ejército de Dios Cristo mismo varón de Jehová ordena una vez más apropiarse de la tierra o sea como que es un principio que se repite una y otra vez en el libro de Josué y reconfirma la santidad del lugar porque le dice porque el lugar que pisa santo es hermano yo veo una y otra vez que la tierra que Dios nos da él la ve como santa él la llama santa desde antes porque es nuestra y él la mira él la mira espiritualmente que es un lugar santo esta visión que el Señor le da a Josué es para confirmar una vez más no solo una señal terrenal sino espiritual Josué 6 del 1 al 4 ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía Magiobá dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante de la arca y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas cuando los hijos de Dios dominan la ciudad los malos ni entran ni salen dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel ni entraban ni salían hermano Dios siempre confirma cuando nos ha entregado la ciudad y también sus autoridades porque dice que le entregó la ciudad y los reyes que estaban adentro o sea no solo es la ciudad por decir las casas no también las autoridades están bajo el control del señor que los guerreros rodeen la ciudad es una de muchas estrategias para delimitar territorio no quiere decir que siempre usted va a rodear en este momento esa era la estrategia rodear la ciudad pero Dios puede dar 20 mil estrategias el número 7 tipifica o representa plenitud eran 7 sacerdotes eran 7 bocinas y la estrategia era para 7 días o sea 3 veces 7 entonces 3 es número divino y 7 es número de plenitud y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carneros se acuerdan les dio unas hojitas de los diferentes toques y hay uno que es prolongado así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová y dijo al pueblo pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová allí tiene una visión más o menos luego vamos a ver otra escritura pero aquí iban los de guerra con las armas los 7 con los cuernos de carnero los que llevaban el arca del pacto y después dice que venían los de la retaguardia los hombres de guerra van delante del arca como abriendo camino abriendo brecha después vienen los 7 sacerdotes plenitud de la santidad el pueblo rodeando la ciudad hay un toque prolongado del chofar el grito del pueblo a gran voz que esa es otra tarea que le dejo mire la primera es que significa la piedra en el hombro y la segunda es cuál es la importancia del grito del pueblo porque también lo vimos en Gedeón recuerda que gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y ahora además del chofar que tipifica la voz profética hay grito del pueblo entonces usted va a buscar qué es el grito por qué es tan importante el grito del pueblo a gran voz y luego ya Josué sabe que el muro va a caer yo me asombro de la seguridad con que él dice y el muro caerá o sea él no tiene duda es como que él ya tuvo visión de que el muro va a caer entonces Josué ya tenía la estrategia exacta y conocía el resultado hermanos míos él no iba a tantear a ver cómo le iba él no iba a ver qué pasaba y entonces tomar acción no él tenía una revelación exacta de lo que iba a ocurrir iba con una estrategia ya diseñada y sabía que cuando cayera el muro entonces el pueblo iba a subir entonces no era si acá miren si acaso se cae el muro entonces pero si no se cae no él sabía que iba a caer Josué 6 10 al 13 y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar o sea no era que era gritería lo loco no no griten ahorita cuando yo les diga gritar entonces gritan era con una instrucción con una orden entonces gritaréis así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad o sea la presencia de Dios rodeando la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche y Josué se levantó de mañana otra vez que Josué siempre se levanta de mañana gloria a Dios y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas tenían buena coordinación no solo tocaban el chofar sino que iban caminando verdad algunos si caminan no tocan y si tocan no caminan pero estos hacían las dos cosas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente estaban bien ejercitados hermanos porque yo con un toque quedo y se me inflaman los labios pero ellos imagínense le dieron vuelta a toda la ciudad y seguían tocando continuamente el grito tiene un momento y un lugar no era siempre era cuando le dijera el líder es importante obedecer instrucciones en este tiempo amados míos el líder es el espíritu santo en primer lugar usted no grita por hacer alboroto en la iglesia sino que cuando el espíritu de Dios le dice que grita y grita el arca dio una vuelta alrededor de Jericó José se levanta temprano los armados van delante o sea los hombres de guerra los de la bocina avanzan y tocan sin cesar luego los del arca y después los de la retaguardia o sea los que cubren la parte de atrás de la presencia de Jehová casi todos queremos ir adelante nadie quiere estar en la retaguardia pero la retaguardia es muy importante el enemigo se infiltra casi siempre por la cocina hermanos míos por atrás entra entonces es necesario que haya gente en la retaguardia no solo en la vanguardia tenemos que cubrir todos los flancos adelante y atrás la avanzada y también proteger las espaldas de los que van sí porque muchas cosas se pueden filtrar por atrás creyendo que ya avanzamos y dejamos descubierta la espalda de los que van entonces tenemos que cubrir también la retaguardia al séptimo día se levantaron al despuntar el alba otra vez se levantan temprano que tremendos y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces tienen que haberle hecho rápido fíjense que siete veces alrededor de la ciudad en un solo día hermano y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella solamente la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová una vez más quiero decir que Dios es original Él hace las cosas cada vez como Él quiere en esta ocasión en particular Él dijo que todo el botín todos los desbojos eran anatema o malditos y que el pueblo de Israel no podía tocar ni apropiarse de nada que todo había que destruirlo pero ha habido otras ocasiones donde Él dice que recuperen los desbojos y el botín entonces esto no es que es una norma una ley en esta ocasión esa era la instrucción y uno tiene que obedecer según sea la instrucción cada vez entonces esto ocurrió el séptimo día fue al amanecer siete vueltas a la ciudad al tocar las bocinas la séptima vez había una orden del pueblo de gritar y todo lo que estaba dentro de la ciudad es maldición excepto la ramera y su casa no debían tocar ni tomar nada entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó como Josué había dicho que iba a ocurrir el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres jóvenes y viejos hasta los bueyes las ovejas y los asnos que habría de misterioso y poderoso en la voz y el grito del pueblo de Dios amados que misterio porque también con Gedeón ellos gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón hay un misterio en la voz el muro se derrumbó porque el pueblo obedeció porque el pueblo gritó no fue al revés la gente no gritó de alegría porque se cayó el muro sino al contrario ellos gritaron y entonces el muro se cayó Jericó fue tomada por el pueblo de Israel y la ciudad había sido conquistada aleluya entonces vamos a hacer un repaso hemos terminado con la toma o la conquista de la tierra vamos a ver primera pregunta que requisitos hay que cumplir para ser sucesor de un siervo con visión de Dios haber sido entrenado por el siervo con la visión haber sido fiel como siervo gloria a Dios cuál es el requerimiento para que el pueblo obedezca a un líder nuevo que la presencia de Dios esté con él amén cuántos espías envió Josué y por qué cree usted que lo hizo así así es sólo envió dos y la razón es que él ya tenía discernimiento que era mandar mejor mandar dos de acuerdo que tuvieran la visión espiritual que mandar doce que sólo dos le trajeran un buen reporte y la última pregunta cuál fue la estrategia de guerra para tomar Jericó la estrategia fue rodear la ciudad por siete días y luego el último día dar siete vueltas tocar las bocinas llevar el arca del pacto tocar las bocinas y el grito del pueblo el lode de la ciudad de la ciudad y luego la de la ciudad de la ciudad